No, forzar quizás no. Es que cuando ya la gente no entra en razón y no quiere llegar a un punto razonable, es imposible. Tienes que ir a la vía judicial y que sea un juez el que dirima el conflicto, es decir, el que lo resuelva. Es verdad que a veces con un poco de paciencia y trasladando distintas posibilidades y formas en los que se puede partir una herencia, al final se termina llegando a acuerdos. El momento de la partición, que cuando hay bienes inmuebles se hace en escritura pública porque para inscribir en el registro de la propiedad es necesaria una escritura pública y en otros casos se puede hacer incluso en un documento privado. Simplemente para reflejar el hecho de la partición y que todos los herederos que tienen derecho están de acuerdo al respecto, hay que formular una tributación. La tributación es a través del impuesto de sucesiones. La tributación es a través del impuesto de sucesiones. Que en muchas ocasiones suponen un gran problema y para ello tenemos a gente como nuestra invitada, Concepción Rivera, que nos va a ayudar a tratar de aclarar todos estos aspectos que en muchas ocasiones son bastante complicados. Concepción, muchas gracias por estar aquí con nosotras. A ti. Bueno, las herencias, ¿puedes suponer un quebradero de cabeza para muchas personas por todo lo que conlleva? Es un quebradero de cabeza muy importante, empezando porque es precisamente en el peor momento en el que una familia se encuentra, es decir, acaba de fallecer un ser querido, un allegado. Tiene que gestionar el entierro, tiene que encargarse de comunicar a la familia, a los amigos más próximos y a la gente en general que ha fallecido esa persona. Y se abre todo un proceso farragoso, complicado, que requiere recabar muchísima documentación y que para eso, de verdad, que las familias en ese momento no están preparadas. Muchas veces la información incluso a lo mejor ni siquiera o existe o no sabe ni dónde poder encontrarla. En casos así, ¿cómo se empieza a resolver una herencia? ¿Cuáles serían, digamos, los primeros pasos básicos que tendría que tener una familia en cuenta a la hora de empezar a gestionar una herencia? Sí, cuando fallece un familiar normalmente todo empieza porque hay que gestionar una serie de papeles inmediatamente que ocurre el hecho del fallecimiento. Y como sabes, la mayoría de las personas son precavidas y suscriben un seguro de decesos. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque el seguro de decesos normalmente te cubre lo que es la tramitación de una serie de documentos que van a ser necesarios y que hay que tramitar desde el mismo momento del fallecimiento. El primero es el certificado de defunción. Ese certificado de defunción requiere un trámite previo ante el juzgado, el juez encargado del registro civil normalmente, salvo fallecimientos en el que una persona ha sido encontrada sola en su casa, en cuyo caso ya actúa a veces el juez de guardia, pero por regla general el juez encargado del registro civil a través de un parte de declaración, el informe del médico correspondiente que declara el hecho del fallecimiento, junto con la declaración que hace el agente de la misma aseguradora de la entidad que gestiona precisamente lo que es el sepelio, el entierro, el duelo, etc., pues son los que van a tramitar esa obtención del certificado de defunción. El certificado de defunción acredita el fallecimiento de una persona. Es un documento esencial. El siguiente paso, y que también te suelen gestionar estos tramitadores que designan las entidades aseguradoras encargadas de los decesos, es el certificado de últimas voluntades. Ese documento lo que acredita es si esa persona otorgó testamento o no otorgó testamento. Ese otro elemento es fundamental. ¿Por qué se suele recomendar a la gente que otorgue testamento? Porque la tramitación para los herederos es más sencilla cuando hay un testamento otorgado que si no lo hay. Si no hay testamento otorgado, hay que abrir un procedimiento de declaración de herederos que es un poquito más largo. Entonces, entre eso y que puede haber algún tipo de desavenencia o algún tipo de conflicto familiar, pues las cosas se empiezan a complicar más. Entonces, quizás los primeros pasos son obtener esos dos documentos esenciales y luego sentarse la familia, los más próximos, básicamente, como sabes, cuando se abre una sucesión. Hay unos herederos forzosos que se llaman. Los herederos forzosos son normalmente los descendientes de uno, de un difunto. Si estos no existen, son los ascendientes. Lo que suele pasar, que son los descendientes y el cónyuge, que es normalmente el usufructuario. En los derechos de las legítimas está configurado que el cónyuge, normalmente, no separado legalmente o de hecho, eso también es importante, ostenta también un derecho de usufructo. Y el usufructo es un derecho que también se cuantifica económicamente. Entonces, a la hora de partir una herencia, lo que se tiene en cuenta, por tanto, es lo que se ha dejado dentro del patrimonio por parte del fallecido. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que ese fallecido tenga bienes, pero también puede pasar que tenga bienes y obligaciones, es decir, deuda, o que solo tenga obligaciones, deuda. Claro, ahí se complica mucho. El primer paso es tener un testamento. Quizás es algo que uno no quiere hacer porque a lo mejor nunca está pensando precisamente en ese momento, pero casi es como un requisito obligatorio para no dejar problemas a nuestros hijos y familiares, el dejar un testamento con todo bien detallado. Ahora, si con un testamento incluso, pero las cargas son importantes, ¿qué es lo que puede hacer los familiares con esa herencia? Porque a lo mejor es una herencia que es inasumible. Exacto, si es inasumible, como señalas, porque en realidad uno calcula, porque solo tienes que ver un poco con los números, ¿no? Se puede hacer una especie de estimación de cuánto vale un bien, es decir, cuánto vale una casa, pero cuánto es la deuda que queda pendiente por pagar. El caso más habitual, una vivienda con un préstamo con garantía hipotecaria. Pues hay que saber lo que vale a precio de mercado, es decir, ¿a cuánto podría yo vender esa vivienda, el precio de mercado, y cuánto queda por pagar de esa hipoteca? Si en realidad esa hipoteca es muy alta, pues a lo mejor no compensa aceptar una herencia. Todo eso hay que reflexionarlo antes del momento de aceptar la herencia. Y hay un procedimiento que no se suele utilizar, pero que también existe en la ley, que se abre en notaría y es el beneficio de inventario, es decir, yo antes de aceptar la herencia, quiero saber qué hay en la herencia y si al final lo que hay de activo, es decir, los bienes y derechos, son de mayor valor que lo que hay de pasivo, es decir, las obligaciones y las deudas. Sería casi obligatorio hacer ese paso, porque nunca sabes si te puedes encontrar con sorpresas. Sí, lo hagas en notaría formalmente, como el procedimiento del beneficio de inventario, o lo hagas antes de aceptar la herencia, siempre hay que valorarlo antes de hacer el paso de aceptar la herencia, sí. ¿Y existe posibilidad de renunciar a una herencia? Sí, existe la posibilidad de renunciar a una herencia, pero como cualquier otro derecho, hay que tener capacidad para disponer de ese derecho. ¿Qué significa esto? Que una persona mayor de edad puede disponer, si no es una persona discapacitada, es decir, si no tiene limitada su capacidad para decidir por sí, puede renunciar a una herencia y en el caso de los menores de edad o los discapaces, hay que ir a un proceso previo ante la autoridad judicial para que la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal velen de que es adecuada esa renuncia a derecho. O sea, quiere decir que si hay menores, puedes renunciar, pero tienes que hacer como una solicitud que estudiarían para saber si es en beneficio del menor o no. Exacto. Si hay menores o hay personas discapacitadas y cuando hablo de personas discapacitadas, eso me refiero a aquellas en las que ha sido declarado por sentencia su discapacidad. ¿Pero cualquier tipo de discapacidad? ¿O estamos hablando mejor de una discapacidad mental para poder renunciar? No, basta con que en la sentencia se le haya atribuido la tutela a una persona. Porque eso ya es otro tema jurídico distinto. Hay distintos grados de discapacidad en el ámbito de la protección del derecho civil. Hay personas sometidas a tutela. Las personas sometidas a tutela no deciden por sí nada. Son los tutores los que deciden por ello. Para eso, los tutores, para renunciar a una herencia de un tutelado, el tutor tiene que ir a la autoridad judicial y solicitar esa autorización. Pero hay otros niveles de capacidad que son menos conocidos como la curatela. En la curatela, el curado, el protegido, tiene determinados ámbitos de decisión por sí que se complementan con el curador. Entonces, es diferente el régimen. Pero es poco habitual. Lo normal es ver una tutela. Bien. Y a nivel de fiscalidad, es decir, cuando aceptamos ya la herencia, ya tenemos los bienes en nuestro poder. ¿Qué implica a nivel económico para una persona que acepta una herencia? Porque todo eso lo tenemos que declarar nuevamente. Efectivamente. El momento de la partición, que cuando hay bienes inmuebles se hace en escritura pública, porque para inscribir en el registro de la propiedad es necesaria una escritura pública. Y en otros casos, se puede hacer incluso en un documento privado, simplemente para reflejar el hecho de la partición y que todos los herederos que tienen derecho están de acuerdo al respecto, hay que formular una tributación. La tributación es a través del impuesto de sucesiones. Como saben, los modelos tributarios son el 650 y el 660. Pero ahora hay una buena noticia. Recientemente, por un decreto ley del Gobierno de Canarias, publicado el pasado 5 de septiembre, se ha ampliado la bonificación. La bonificación del impuesto de sucesiones, que estaba al 99% para el grupo 1, y el grupo 2 se ha ampliado al grupo 3. Esto significa que comprende a todos los descendientes, a todos los ascendientes y a todos los cónyuges. Es decir, el impuesto de sucesiones está bonificado, pero hay que hacerlo. Es decir, que no se olvide la gente que desde el momento del fallecimiento hay seis meses para presentar las declaraciones, liquidaciones del impuesto de sucesiones. Y si no se pueden presentar en esos seis meses, hay que solicitar antes de que venza ese plazo la prórroga en la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. Se solicita la prórroga y se presenta más adelante. ¿Y cuánto tiempo se puede prorrogar? ¿De qué plazos hablamos? Porque seis meses parece que es suficiente, y probablemente lo es, pero si alguien necesita prorrogar por mi motivo, ¿hasta cuándo puede...? Se puede volver a prorrogar sin problema, y es razonable que dentro del año se puedan culminar los papeles si no hay conflicto. Si hay conflicto entre herederos, probablemente eso tarde incluso hasta años. Es decir, imagínate, si los herederos no se ponen de acuerdo en el momento de la partición, bien porque no estén de acuerdo en los bienes y derechos y obligaciones que forman parte de la herencia, bien porque no estén de acuerdo en el valor que se asigna a los bienes, a los derechos, las obligaciones o las deudas, o bien porque no están de acuerdo simplemente en cómo se parte y quién se queda cada uno de los bienes, quién se adjudica cada uno de los bienes, eso puede tardar años. Claro, yo he escuchado en alguna ocasión casos de herencias que tardan mucho tiempo en resolverse, años como estás comentando, y a veces la cosa se va complicando cada vez más porque ya empiezan a entrar nuevos herederos en algunos casos, es decir, los hijos del anterior heredero que fallece y pasa otra vez a sus correspondientes hijos, es como una especie de árbol que se va ramificando poco a poco y la cosa se empieza a complicar más. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Hay alguna forma de forzar a lo mejor a las partes más problemáticas para que agilicen todo el proceso de la herencia? No, forzar quizás no, es que cuando ya la gente no entra en razón y no quiere llegar a un punto razonable, es imposible, tienes que ir a la vía judicial y que sea un juez el que dirima el conflicto, es decir, el que lo resuelva. Es verdad que a veces con un poco de paciencia y trasladando distintas posibilidades y formas en los que se puede partir una herencia, al final se termina llegando a acuerdos. En el más complejo de los casos, yo incluso soy partidaria a llegar a acuerdos puntuales, es decir, si no estoy de acuerdo en cómo se parten todos los bienes de la herencia, vamos a ponernos de acuerdo en cómo partimos a lo mejor un solo bien. Y a lo mejor estamos todos de acuerdo en que ese bien hay que venderlo. Pues si nos ponemos todos de acuerdo en que una casa hay que venderla y luego nos repartimos entre todos el dinero, a veces es mucho más fácil así que la cerrazón de que yo no quiero que Menganito se quede con la casa, pero tampoco me la voy a quedar yo y al final está como la cosa bloqueada, ¿no? Que no se llega a ninguna parte. Claro, es que hay partes de herencia que a veces, lo que comentas, no se pueden dividir y si se dividen, pues tampoco es una cosa, por ejemplo, una casa dividirla en dos, algo que sea excesivamente grande, es muy complicado. Los inmuebles, por regla general, salvo que se puedan dividir como tú señalas, porque se puede levantar un tabique, se puede legalizar y configurarla a efectos legales como dos viviendas independientes que tendrían esa naturaleza, por ejemplo, son indivisibles y si son indivisibles o se ponen de acuerdo en quién se la queda o la venden a terceros y se reparten el precio. Esas son las opciones razonables. Alguien que vaya a hacer el testamento, entiendo que cuando vas a un notario ya hay un procedimiento, será algo todo muy estándar, pero ¿qué consejos podría dar a alguien que quiera hacer un testamento para hacerlo de la mejor manera posible y evitar problemas a sus herederos en el futuro? Pues básicamente que pida cita con el notario, porque además los notarios, dentro de las funciones que tienen atribuidas por la ley notarial, es el asesoramiento. Entonces, dentro de esas tareas que tienen asignadas, los notarios son los mejores consejeros, los más imparciales y objetivos que te pueden tropezar en estos casos. Y yo, si tuviera la necesidad o el pensamiento de otorgar un testamento, pero no sé ni cómo hacerlo, ni por dónde empezar, lo que pediría es cita con un notario y que me asesore. Bueno, yo creo que con estas pinceladas que hemos dado pueden quedar muchos problemas, muchas dudas por lo menos más claras, porque es un problema muy grande cuando se encuentra alguien con resolver una herencia, precisamente por lo que comentabas tú, porque son los peores momentos de la vida de una persona y tener que estar pensando precisamente en dinero y en cómo se reparten los bienes, es una cosa bastante complicada. No sé si te has encontrado casos complicados, que me imagino que sí. Sí, me he encontrado casos complicados, pero como ya te he dicho, cuando la gente se cierra, y normalmente se cierran no por la razón, es decir, no por el hecho en sí, sino son los sentimientos los que le impiden llegar a algún tipo de acuerdo con esa otra persona. Hay personas que se han llevado tan mal durante su vida, o se llevan tan mal como consecuencia del desgraciado fallecimiento de un familiar, que es imposible alcanzar algún tipo de acuerdo. Es por los sentimientos en sí, ya no porque no quieran entender las normas de aplicación o qué sería lo más justo o lo menos justo. Ya desconfían de por sí en todo el proceso, no son capaces de aceptar ninguna propuesta del otro, y en esos casos no queda otra que esperar que sea el juez el que tome la decisión. Bueno, pues Concepción, muchísimas gracias. Si quieres comentar alguna cosa, algo que tú consideres importante, tienes los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias. Gracias por darme esta oportunidad, decirte que sí, que es importante otorgar testamento, que aunque la gente lo tenga todavía alejado en la mente, porque normalmente cuando uno se plantea otorgar testamento ya empieza a tener cierta edad. Yo tengo ya 50, yo ya en breve voy a hacer el testamento. Y es uno de los pasos que sí recomendaría que se hiciera. Y lo siguiente es, cuando se tenga alguna duda sobre una herencia y se quieran plantear estas cuestiones, acuda al abogado de confianza, y si no tiene abogado de confianza, vaya al notario, que también asesora muy bien. Pues bueno, ahí queda dicho. Gracias por estar con nosotros y por compartir toda esta información. Y a todos vosotros, también gracias por vernos y nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias. 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 Gracias.